Según los informes, el impacto fue tan fuerte que Juan Diego y su motocicleta fueron lanzados hacia el carril contrario, mientras que su acompañante, una mujer, quedó en el mismo sentido de la colisión. La mujer fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. La licencia la dan a priori, la piden y se la entregan sin ningún estudio. Yo creería, o sea, lo he pensado hace rato, que la licencia la debería otorgar el SENA, haciendo un curso extensivo como ocurre en muchas partes del mundo. Pero acá las licencias, inclusive la gente va y coloca el dedo para identificarse y no hacen ni los cursos, porque así andamos. Entonces dan licencias y andan motociclistas y carros particulares, inclusive taxis también, que manejan descontroladamente. Belandia sufrió múltiples lesiones en el rostro y un trauma cráneo encefálico severo, lo que le provocó la muerte instantánea al caer de frente contra el asfalto. La comunidad hace un llamado de atención para conducir con precaución y prevención. Sí, lo que pasa es que son muy imprudentes, motociclistas muy imprudentes, por eso es que hay tantos accidentes de ellos, por la imprudencia de ellos. Pues sí, siempre son imprudentes, por eso los accidentes, y en la madrugada vienen hasta tomados. Los motociclistas sí, porque es que ellos no tienen cultura, esa gente pasa por donde quiere pasar y listo, así son ellos. Unidades de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes. Por su parte, las autoridades investigan las causas exactas del accidente.